¿Qué pasa con el presidente Diego Leme? Primero, felicitaciones dobles. 45 años del título de Tomaguelo, triunfazo, goleada de defensa y en lo más alto. La verdad que sí, una alegría grande. El presente del equipo se va armando, se va viendo la idea. Hay que ir partido a partido, pero bueno, festejamos. A veces nos cuesta esa fecha o cuando hacemos algo nuevo, siempre cuesta ganar. Hoy, por suerte, los chicos lo hicieron de gran manera. ¿Y ahora estamos en el mejor momento para el partido en la homonera? La verdad que sí. Son todos partidos difíciles, lógicamente. Ir a la cancha de Boca, siempre de Boca o River, son partidos que tienen un condimento especial y son mucho más difíciles. Pero bueno, ojalá que podamos, por sobre todas las cosas, romper la racha. Por lo menos a mí no me tocó verlo ganar nunca, porque justo el día que le ganamos... No sé si tendría que ir, pero ya probé y no salió. Así que puedo ir. Sí, sí, hay que ir, hay que ir. Pero bueno, ojalá que podamos llevarnos algo. Si ganamos, mejor. Ahora, tanto nosotros, como Defensa y Coticia de Play, como los demás partidarios, todos recalcaban el gran mercado de pase que hiciste. Creo que el tiempo te está dando la razón. ¿Vos qué pensás al respecto? Bueno, la verdad que estamos muy contentos con todos los jugadores que hemos traído. La verdad que fue un marcado largo, que nos dio margen para pensar, para buscar. Y la verdad que hicimos un buen complemento con Julio. Creo que nos supo entender y supo esperar. Y bueno, hoy se van viendo los resultados. Ahora, no sé si estás al tanto, pero es mejor arranque de Defensa en Primera División. No estaba al tanto. Pero bueno, está buenísimo que se vaya, más que todo, afianzando. Porque hay mucho trabajo, hay mucha humildad del cuerpo técnico, de los jugadores, de toda la gente que está atrás de ellos. Hay mucha humildad, mucho trabajo y, lógicamente, que se den los resultados mucho mejor. Ahora, por lo que te estoy escuchando, hay mucha conformidad con el cuerpo técnico. Sí, creo que de todas las partes. Los jugadores, nosotros, nos vamos conociendo. Y bueno, van pasando. Cuando las cosas van bien, a uno le dan más ganas de ver fútbol. Sí, la última, Diego, ya no te molesto más. La reserva, la era Baki, ahí también arriba. Tuvo un triunfazo hoy en Tucumán, 2 a 0. ¿Cómo la ves? Yo sé que vos ves todo, no solamente el fútbol profesional. Bueno, la verdad que, mirá, pasan muchas cosas lindas. Hay muchos chicos jóvenes. Hoy le ganamos en Tucumán allá con chicos 2007, 2006, 2005, que fue casi la base. Había solo, estaba Agustín Santana, categoría 2001. Después todos los demás. Bueno, Chamine 2003 y todo lo demás. Bueno, y González, que vino de... Gonzalo, González, sí. Después, la verdad, son todos chicos que vienen sumando minutos, que vienen trabajando con reserva, que se ve una idea, que los vamos preparando para, ojalá, en algún momento los podamos ver debutando en primera. Diego, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, a ustedes chicos, un abrazo.